Mi nombre es Santiago López Medrano, soy el director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dentro del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. Mi nombre es Paula Pérez Marquina, soy directora operativa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Mi nombre es Lorena Ríos, soy la coordinadora del CIOVA, que es el Centro de Información de Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2008 estamos haciendo una convocatoria abierta, que es una convocatoria anual a organizaciones de la sociedad civil, donde participan asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, universidades. Mi nombre es Noemí Pitman, soy asesora del Consejo Directivo de Fundación Adelfos. Yo soy Graciela Lopardo de García, estoy a cargo de la dirección de los proyectos que ejecuta la fundación. Querer tener más relación con las organizaciones desde otro lado, que no sea solamente el programa de subsidios, que por ahí es lo que más se nombra el programa de fortalecimiento. Entonces comenzamos a realizar capacitaciones para las organizaciones, en diferentes temáticas que consideramos son las que más les interesa, con el fin de brindarles más herramientas para el trato con sus beneficiarios y con el público en general. Desarrollar en forma conjunta, en una gestión asociada con el gobierno de la ciudad. En realidad la articulación nace de una convocatoria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Específicamente desde el programa de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, lo que se busca es buscar estrategias de promoción, fortalecimiento y articulación entre las diferentes organizaciones que trabajan en proyectos sociales orientados a atender a la población más vulnerable. La verdad que esta es una experiencia muy interesante, en la que nos ha permitido, entre otras cosas, a las organizaciones muchas conocernos entre nosotras. Este año hemos batido un récord de presentación de proyectos. Llevamos a 484 proyectos presentados en la convocatoria 2010. Hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos que se llaman de gestión asociada. Por otra parte hay proyectos de capacitación, de implementación y hay también proyectos de investigación y de difusión. Nosotros consideramos que el rol del Estado es no solo cumplir con las obligaciones que le establece la ley, sino ayudar, potenciar y consolidar proyectos que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio provee el financiamiento, hace un seguimiento muy estricto de estos proyectos y por supuesto una auditoría contable para que todo esto se dé en el marco de transparencia que se tiene que dar. Es un trabajo exitoso en el sentido de que las organizaciones verdaderamente pueden llevar a cabo las actividades en función de los objetivos que se proponen. Por supuesto a todas las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad, invitarlas a seguir participando, a las que han resultado seleccionadas y a las que no han resultado seleccionadas, para que la próxima convocatoria sea aún más exitosa que esta.